Los respectivos trofeos de estas ligas que se han conseguido, los capitanes de cada uno de los equipos los van a entregar de manera simbólica aquí a Nani para que los podamos colocar en las vitrinas del colegio y permanezcan como esta memoria de este logro de todos estos alumnos, de estas guerreras que las vimos ganar con mucho esfuerzo y también de estos alumnos que dieron lo mejor en la cancha, muchas felicidades. En medio de esta fiesta papás les doy la más cordial bienvenida en el deseo de...